terminamos con los desafíos de la serie 38 de la temporada de primavera hoy nos piden que obtengamos una habilidad de tonel y para hacer esto nos subimos a un auto que sea muy rápido también necesitamos ir a una señal de peligro en mi caso yo voy a hacer la señal de peligro que se llama pista y voy a utilizar en 2010 pagani sonda r y vamos a avanzar teniendo la precaución de ir lo más recto posible y cuando nos acerquemos ya a la rampa nos vamos a ir del lado derecho o izquierdo para poner la mitad del coche en la rampa y la otra en el asfalto y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy agusa estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego